Los perritos tienen un poder curativo innegable y si algo los caracteriza es su capacidad para interpretar el lenguaje no verbal de sus dueños, su empatía y el amor incondicional que brindan. Nos da compañía, nos hace salir, nos hace socializar, nos mejora el sistema inmunológico, hace que nuestra presión arterial baje, aprendemos del amor incondicional. También a los niños tienen su compañero que constantemente juega con ellos, que siempre está con ellos, que las acompaña, tienen con quien dormir y sentirse calientitos y además que no está solo nunca. Asegura la especialista que su empatía y amor incondicional en ocasiones los lleva a inmolarse para salvar a la familia o a su dueño. Actúan el síntoma o la problemática para que la familia se sienta sana. Si la persona me dice no estoy deprimida y yo me siento perfectamente bien y veo al perro que está en la parte de abajo todo escondido, pues me está mintiendo la persona. Porque el perro no engaña, el humano sí. Bajo estas premisas surge la terapia con animales, que consiste en la interacción de un terapeuta emocional, un perro y un paciente. Aquí el especialista y el perrito forman un equipo importante. Es una persona especializada en algún tema en específico y un perro amoroso que le gusta estar y que le quiera ayudar. Algunos trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, baja autoestima, duelo, dependencia emocional, pueden tratarse acompañados de un perro, que puede ser del paciente o no. También niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden beneficiarse. Porque a los niños con déficit de atención les cuesta mucho trabajo jugar. Tienen que hacer bajo sus reglas, no pueden seguir un juego y los niños lo sacan del juego. Con el perro no hay bronca. Entonces mejora su capacidad de adaptación, su forma de juego. Y además una cosa muy importante, baja la angustia de los padres. De igual manera, pueden auxiliar en el tratamiento de trastornos del espectro autista, donde la falta de empatía es una constante que les impide socializar. El perro, no importa si está triste o enojado, el perro siempre está jugando, siempre las acompaña. Los autistas en general pocas veces tienen amigos y se pueden relacionar. Otra vez les sirve de compañía. Algunas familias que buscan atender problemas de conducta en sus perros, descubren en la terapia con animales dinámicas de interacción poco sanas entre todos los integrantes del hogar, lo que les permite corregirlos y mejorar. Si el perro vive en una familia donde todo el tiempo se están insultando, golpeando, pues el perro es sumamente agresivo. Si la familia constantemente está todo el tiempo en casa, no sale y es depresiva, pues el perro es un perro inseguro, que no puede socializar. Mucha gente confunde, no es lo mismo rehabilitación que entrenamiento. La rehabilitación se dedica a corregir los problemas del perro, pero básicamente es corregir al humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!